En protesta a la falta de pago de salarios a profesores, que se arrastra desde el 20 de diciembre de 2016, el gremio de maestros de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo llevó a cabo una protesta simbólica, para lo cual se mantiene un paro de brazos caídos que podría afectar el regreso a clases el próximo lunes. Así lo anunció Gaudencio Anaya Sánchez, secretario general del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, quien sostuvo que la falta de fecha de pago ha generado un malestar total en el círculo académico universitario. En la respuesta de la autoridad de no tener fecha de pago, esto ha generado un malestar muy importante porque nuestras familias están sufriendo, dado que cuentan con un recurso económico. Hoy día de reyes, nuestras familias se están viendo limitadas. El líder sindical manifestó que el SPUN se solidariza con el SUEUM, ya que ambos sindicatos son presas de violaciones a los respectivos contratos colectivos de trabajo. Esto en cuanto a las autoridades universitarias, no han realizado debidamente las gestiones presupuestales ante los correspondientes órganos gubernamentales, por lo cual aseguró que la lucha social es una alternativa viable para que se cumplan los lineamientos del contrato colectivo del profesorado Nicolaita. Como trabajadores académicos, estamos conscientes de que solamente a través de la lucha es como vamos a poder lograr que se respete lo que está establecido en la ley de nuestro contrato colectivo. Los conflictos económicos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el inicio de año se acrecientan. El recorte de 391 millones de pesos a su presupuesto promete afectar las funciones sustantivas de la institución, un escenario nada alentador para los festejos del centenario de la cuna de héroes y crisol de pensadores. Con imágenes de Jesús Romero, Ricardo Esquivel Villalba, Noti Video.